¿Qué tal? De nuevo estamos aquí para ver una lección más de control. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el control PID. El control PID es uno de los controles más utilizados a nivel industrial. Es uno de los controles más populares debido a su simplicidad y a su efectividad. Inclusive presentan robustez, contraperturbaciones, ruido, desmedición y otro tipo de eventos externos. En la última clase que estuvimos trabajando, estuvimos trabajando con este sistemita que es un sistema más amortiguador. Cuyas ecuaciones están definidas por este conjunto de ecuaciones diferenciales que está acá. Entonces, esa ecuación diferencial de segundo orden, decíamos, describe su modelo matemático, describe su dinámica y su comportamiento. Lo simulamos en SILAB. Estas son las ecuaciones de la simulación en SILAB del modelo matemático antes escrito. Lo puse aquí en un superblock. Y graficamos su respuesta a una entrada escalón. De algunas características que podemos decir de este sistemita, bueno, uno es que presenta ciertas, no podríamos llamarla ahí, o si es cierto sobretiro, ¿verdad? Dos, que es estable, ¿verdad? Es un sistema que es estable, ¿qué quiere decir esto? Que llega a un punto donde su valor ya no cambia, ¿verdad? Entonces podemos ver que empieza a subir su valor, tiene aquí un pequeño sobretiro, empieza a amortiguarse, empieza a ajustarse y llega a un punto donde su valor ya no cambia, ¿verdad? Este tipo de sistema quizás no es el más apropiado para ver un control PID, sin embargo, vamos a trabajar con él debido a que ya lo vimos en clase pasada. Otra característica que podemos decir de esta simulación que hicimos en la clase pasada, bueno, tiene que ver con que yo le doy una señal de referencia a mi sistema y como resultado tengo la salida que ya hemos analizado. Sin embargo, yo no tengo ninguna información, ninguna información que me dé cierto conocimiento de si se alcanzó o no se alcanzó esa salida. Es decir, es como trabajar en una de estas lavadoras viejitas, ¿no? Donde le dábamos cinco minutos, diez minutos de lavado y al final veíamos si la ropa quedaba o no quedaba lavada. Entonces, no teníamos una supervisión constante de saber de si la ropa se iba lavando bien o no, algo que ya no sucede con las lavadoras actuales que inclusive ya traen control neuronal o control difuso. Bueno, entonces el hecho de que le falte ese bloque, ¿verdad?, pues lo convierte este sistemita en un sistema en lazo abierto. Un sistema en lazo abierto, podríamos decir que es de los sistemas de control, requiere mucho trabajo, mucha sintonización. Mucha gente lo hace, por ejemplo, con los motores de paso, que sabe exactamente que tanto voltaje o tanto PWM corresponde a tantos pasos. Sin embargo, no hay una verificación de que efectivamente esté dando ese número de pasos. Entonces, un sistema en lazo abierto no es necesariamente el sistema de control más adecuado para ninguna aplicación. Para ninguna aplicación. En comparación con el sistema en lazo abierto, podemos encontrar un sistema de control en lazo cerrado, cuya característica es que anexamos un lazo de retroalimentación, es decir, supervisamos lo que está pasando a la salida, anexando un lazo de retroalimentación para poder leer lo que está sucediendo acá. Por ejemplo, estoy anexando un lazo de retroalimentación y he cerrado el lazo. Entonces, este lazo de retroalimentación, bueno, aquí vamos a ponerle retroalimentación negativa, que es el más adecuado. Este lazo de acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando un lazo de retroalimentación, vamos a llamarle, que me está realizando una comparación entre la fuerza, en este caso que yo le estoy aplicando, y la señal que está midiendo. Físicamente, esto de acá representa un sensor. Si esto fuese un sistema de temperatura, estaremos pensando que el sensor, si yo le doy, por ejemplo, quiero que te vayas a 30 grados, o 60, 70 grados, a un sistema de térmico, este de acá me estaría diciendo, en un inicio está a 30, 40, 50, y como resultado de que yo le dije, quiero que te vayas a 60, y supongamos que ya está en 50, estaría obteniendo un error de 10%. El objetivo entonces es reducir este error, este error que se da con respecto al tiempo, a 0. Sin embargo, un sistema de lazo cerrado tal como lo tenemos acá, pues sí, sí me da una información sobre la salida, sin embargo, no me dice a ciencia cierta, no hace ninguna acción de corrección, no está corrigiendo absolutamente nada, nada más está supervisando, está reduciendo el error, pero no está haciendo ninguna acción de corrección. Si nosotros graficamos ahora su respuesta, vemos que en comparación inclusive con la respuesta original, ahora estamos atenuando la señal, si ustedes recuerdan, estábamos aquí en 1, y ahorita estamos en alrededor de 0.5. Entonces, no hemos mejorado para nada la respuesta del sistema, simplemente la atenuamos. Si nuestra referencia es 1, ¿qué quiere decir esto? que estamos un poco lejos de la señal de referencia que le hemos nosotros indicado a nuestro sistemita. Vamos a poner un multiplexor por acá para poder analizar la señal de entrada y graficarla junta con la señal de salida. Usamos un multiplexor para multiplexar la salida, aquí, ponemos este, multiplexor, ponemos la entrada, ponemos aquí la salida, la entrada, y voy a graficar de este lado la señal de referencia que le estamos indicando a nuestro sistema, que es la que está entrando justamente acá. y vamos a conectar la retroalimentación, como la teníamos anteriormente, hacia la salida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Pues estoy conectando un multiplexor para ver la señal de referencia que yo le estoy indicando a través de esta entrada tipo escalón, y, pues esto, por otro lado, estoy, lo que ya habíamos comentado, retroalimentando al sistema para ver cuál es el comportamiento de la salida. Vamos a hacer la simulación, y aquí está. Efectivamente, lo que estábamos comentando, mi referencia es, al tiempo uno se activa la entrada de escalón, sin embargo, mi sistemita, pues está muy, 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 muy lejos de cumplir con ese objetivo. Y, bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mejorar la eficiencia de este tipo de controlador? Bueno, a través de ello, por lo general, se utiliza mucho en licenciatura lo que es el control tipo ON-OFF. Vamos a ver qué nos referimos con esto. El tipo de control ON-OFF, que es el tipo que es comúnmente usado, es el tipo todo o nada, encendido o apagado. Se refiere, supongamos que la línea roja es una referencia a la que queremos nosotros llegar, ¿verdad?, es una señal de referencia a la que queremos alcanzar, y la línea verde es la señal real tal como se va alcanzando. La línea azul es la entrada de control, es decir, si esto fuera un sistema térmico y queremos nosotros ir alcanzando esa temperatura a 150 grados y luego subir a 180 grados, pues, y esto estuviera, el actuador fuera una resistencia a calefactura, en este punto la resistencia a calefactura estaría apagada, aquí se encendería, como resultado de que se enciende, pues, se empieza a calentar. En un sistema térmico, el hecho de que se caliente, pues, no quiere decir que, pues, una vez que alcance ya queda, ¿no?, de la inercia del calor que sigue generando, la transferencia de calor a través de la resistencia a calefactura, seguiría funcionando, ¿verdad? Entonces, hasta que le demos un límite máximo, lo apagamos, pero, aún ahí, todavía tardaría en alcanzar el valor que le estamos indicando. Cuando baja otra vez del valor hasta un límite preestablecido, volvemos a encender la resistencia a calefactura, se empieza a encender, cuando vemos que hacemos el cambio, bueno, hicimos el cambio, la resistencia a calefactura permanece más tiempo encendido y en el momento que alcanza el cambio se apaga, obviamente la salida no termina ahí, puesto que la inercia hace que siga funcionando, en el momento que baja se vuelve a encender y así sucesivamente. Como resultado tendríamos un seguimiento, ¿verdad?, de referencia, tal como se muestra en la figura, no sería un seguimiento adecuado, habría que ajustar mucho la estérisis que se produce acá, habría que estar, este, habría que ir buscando que este error se fuera reduciendo. Desafortunadamente es el sistema de control que más utilizan muchos estudiantes, sin embargo es el sistema de control más ineficiente. Otro ejemplo podría ser el seguimiento de un carrito que está siguiendo una línea, un seguidor de línea, ese tipo de carrito pues va a intentar seguir esa línea, sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Pues si se va saliendo la línea, reducen la velocidad del motor, si está en la línea aumentan la velocidad del motor y van simplemente generando un control de tipo, bueno, fue encendido, apagado, encendido, apagado. Como resultado yo he visto que los estudiantes que lo que hacen reduce la velocidad a la que puede girar el motor para controlar el carrito con base a que no vaya muy rápido, ¿verdad? Si va muy rápido se sale y el sistema de control ya no sería capaz de responder. Bueno, en un sistema de control PID se busca por completo algo diferente, se busca una respuesta suave, se busca que alcance la referencia en el mínimo tiempo requerido y con el mínimo porcentaje de sobretiro. Un control PID, como su nombre lo dice, está compuesto por tres tipos de elementos que en conjunto se suman para generar una acción de control conjunta, ¿verdad? Este tipo de control es el más utilizado a nivel industrial, junto con el control predictivo. La variable de control, bueno, está generada por un término que multiplica la señal de error que se genera, que es la comparación entre la señal de referencia y la señal medida, se multiplica por una ganancia KP, luego lo multiplica por una ganancia KI, podríamos decir KP entre TI, y luego lo multiplica por una ganancia KD, la ganancia KP multiplicada por TD. Como resultado, dependiendo los valores que nosotros seleccionemos, tanto de la parte proporcional, la parte integral o la parte derivativa, podríamos obtener un sistema de seguimiento tal como se muestra acá. Tomando de nuevo nuestro control de temperatura, que vimos el sistema, el ejemplo de temperatura que se vio en la diapositiva anterior, es el mismo sistema con la misma referencia, un control PID podría generarnos este tipo de salida. En el momento en que nosotros activamos la salida, el control empieza a generar que se caliente, la resistencia calatora se caliente al máximo quizás acá, a todo lo que da, pero en el momento en que se va acercando, en el momento en que el error entre la señal medida y la señal de referencia se va haciendo pequeño, físicamente la resistencia calefactora empieza a reducir su potencia, de forma tal que cuando alcance la referencia, no tengamos el comportamiento arriba, abajo, arriba, abajo, que teníamos con el control ON-OFF, sino que alcance la referencia de forma suave, pausada. Dependiendo de la ganancia, si incrementamos la ganancia, podríamos alcanzar la referencia mucho más rápido, puesto que la resistencia calefactora estaría calentándose con más potencia, sin embargo, podemos obtener este tipo de comportamientos, podremos obtener un comportamiento de sobretiro, que hasta cierto punto sería un tanto similar a estos sobretiros que tenemos acá, sin embargo, luego se estabilizaría. Bueno, entonces decíamos, tenemos tres tipos de términos en un control PID, en la parte proporcional, que pues no es nada más que una multiplicación del error por una ganancia dada, un valor de ganancia muy bajo puede causar, como aquí en la línea en verde, en la línea en verde, que nunca alcance la referencia, si nosotros tenemos una K muy baja, podemos nunca alcanzar la referencia, por otro lado, si agregamos la parte integral, podemos lograr que se reduzca el error de estado estable, supongamos en la línea azul, aquí ya tenemos un sistema que se ha estabilizado, pero está como oscilando dentro de lo que llamaríamos un error de estado estable, un margen de error, si nosotros incrementamos la ganancia K, podemos lograr que esto se reduzca de manera tal que se vaya siendo más suave, por otro lado, la parte derivativa, su función es evitar que una ganancia muy alta, pues cause oscilaciones, pero sin embargo, si ponemos una derivativa muy lenta, podemos también tener una respuesta muy lenta, de forma digamos, prueba y error, podríamos considerar la siguiente tablita, ¿cómo configurar nuestro control PID? si no tenemos ningún cálculo, si la única forma de controlarlo es a través de una lógica sencilla, bueno, ¿qué efecto tiene la ganancia Kp sobre la respuesta? decíamos, si nosotros aumentamos Kp, logramos que suba rápido, ¿verdad? ¿por qué? porque físicamente le estamos diciendo a la resistencia galefactora que vaya a lo más que pueda, sin embargo, una ganancia muy alta, también causa este efecto, sobre tiro, quizás en un sistema de control de temperatura, no es tan crítico, pero supongamos que no es un sistema de control de temperatura, sino un sistema de control de voltaje, en un circuito TTL, los circuitos TTL funcionan a 5 volts, y ¿qué pasa si este sobre tiro significara, esta referencia fuera a 5 volts, y el sobre tiro estaría llegando como a 8 volts? en ese momento, podríamos dañar al sistema, podríamos dañar al circuito, entonces, los sobretiros no son deseados, no solamente porque, pues, reducen el tiempo de estabilización, al momento que se tienen que reducir los sobretiros, sino, porque además, pueden dañar al sistema, ¿verdad? entonces, una ganancia Kp muy alta, puede, puede lograr que, se incremente el sobretiro, sobre la estabilidad, tiene pocos cambios, ¿vale? el sistema realmente, si es estable, lo que vamos a ver es que, aquí, siempre termina estable, ¿qué es lo que cambia? si ganamos, si cambiamos la ganancia Kp, pues, tenemos sobretiro, y este, y eso es, es terrible, y, pues, el error de estado estable, decrece, ¿verdad? si nosotros vemos, tenemos acá, una ganancia Kp, pues, logramos, digamos, acercarnos a la referencia, conforme aumentamos la ganancia, aquí, aunque pareciera que, está más lejos de la referencia, aunque está más estable, la, por ejemplo, la línea morada, que se alcanza a ver ahí, sin embargo, nunca alcanza la referencia, por lo cual, el error de estado estable, es mayor, ¿eh? entonces, una ganancia Kp, puede ayudarnos a, a decrecer el error de estado estable, es decir, acercarnos hacia la referencia, por lo tanto, por otro lado, una parte integrativa, logra que, se reduzcan estos tiempos de subida, ¿verdad? que se reduzca este tiempo de subida, que se incremente, el sobretiro, si la ganancia que hay es mayor, también tiene un, un efecto sobre el sobretiro, tiene un efecto sobre, la estabilidad, ¿verdad? si logra que, que se incremente el sobretiro, pero logramos que el sistema, se vuelva más estable, y, logramos eliminar, hasta donde sea posible, hasta un, hasta un porcentaje muy, muy pequeño, el error de estado estable, es decir, es la, la función principal, de la parte integrativa, es reducir el error de estado estable, por otra parte, la ganancia proporcional, bueno, tiene poco cambio, sobre el tiempo de salida, con respecto al sobretiro, hace que, el sobretiro se reduzca, que el tiempo de estabilidad, se reduzca, y tiene poco efecto, sobre, estado estable, bueno, ¿por qué vamos con esto? ¿por qué utilizar este tipo de, digamos, de, de metodología? bueno, el, el PID, es un sistema tan, 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 tan versátil, ¿verdad? que nosotros podríamos, sintonizar este tipo de controlador, sin la necesidad, sin la necesidad, de, de contar con, un conocimiento, sobre, las ecuaciones del sistema, ¿verdad? sin la necesidad, de un modelo matemático, con esa lógica, que acabamos de ver ahorita, nosotros podríamos diseñar, un control de tipo, proporcional, integral, derivativo, vamos a, voy a, vamos a hacer un ejemplo, para esto, voy a, para acá, para acá, perdón, por la, todos los, los simuladores, que podemos encontrar, en la actualidad, todos cuentan, con, con un bloque, de control PID, que es lo que vamos a hacer, bueno, decíamos un bloque, de control PID, lo podemos construir, nosotros de forma manual, pues sumando, las, los tres efectos, de la parte integrativa, derivativa y proporcional, sin embargo, pues desde un punto de vista, más práctico, pues vamos a utilizar, lo que ya se, se tiene, por default, en, en todos los, estos tipos de, de sistemas, tanto continuo, como discreto, podemos encontrar, este controlador, es PID, entonces vamos a buscar aquí, donde estábamos, en continuo sign, aquí está el control PID, lo arrastramos, hacia acá, voy a arrastrar, a ver, pasó, aquí está, y lo voy a conectar, hacia mi sistemita, voy a agarrar, este de aquí, el proceso de más, lo conecto, lo conecto, hasta ahorita, no le he movido, absolutamente nada, vamos a ver, qué sucede, pues en comparación, con el ejemplo anterior, que podemos ver, a diferencia, que cuando estaba, en lazo abierto, ahora ya estamos, alcanzando la, referencia, pero eso de por si, lo hacíamos, verdad, eso de por si, lo hacíamos, con el puro lazo abierto, al menos, para este sistema, no funciona así, con todos los sistemas, pero para el lazo abierto, puesto que este es un sistema, muy sencillito, pues si alcanzaba, vamos a, ahora, hacer que, esto, se reduzca, verdad, que se reduzca, ese sobretiro, y vamos a hacer, diferentes ejemplos, para ello, voy a, hacer una copia, de mi sistemita, voy a, bien, no lo quieren, maximizar, no lo quieren, maximizar, voy a, reducir el tamaño, de esto, porque, pues, está muy grandote, para que podamos, interpretar las copias, de nuestro control, pide, entonces, hasta ahí, si ustedes se fijan, pues, control C, control B, tenemos una copia, de mi sistema, y, vamos a, vamos a agregarle, ahorita, una entrada, a nuestro, multiplexor, para comparar, entonces, conectamos, esta hacia el multiplexor, y, pues, vamos a considerar, que tenemos, pues, otro, otro sistema, de retroalimentación, voy a, copiar esto acá, voy a ponerlo, más pequeñito, para que no nos cause, tanto ruido, ahí, y este, también, más pequeñito, para que no nos cause, tanto ruido, hacia acá, bueno, tenemos entonces, la referencia, vamos a poner, otro tipo de control, con el objetivo de comparar, vamos a poner, otro controlador PID, para ver que sucede, en realidad, el controlador PID, que tenemos ahorita, es como el que teníamos, al inicio, es como si tuviéramos, el sistema, en lazo abierto, y ponemos, la retroalimentación, del segundo sistema, que es una, es el mismo sistema, vamos a definir, el controlador PID, entonces, que vimos allá, que pasa, si ponemos, por ejemplo, el integrativo a cero, a ver, que diferencia hay, graficamos nuestro sistemita, y como resultado, vemos que ahora, lo que tenemos, son oscilaciones, tenemos un sistema, que está oscilando, no tuvimos ninguna ganancia, sino al contrario, hemos estabilizado, el sistema, entonces, decíamos, el control derivativo, reduce las oscilaciones, y en este caso, pues le hemos aumentado, vamos a ponerle a dos, a ver, que sucede, hemos reducido, esas oscilaciones, verdad, hemos reducido, las oscilaciones, y hemos incrementado, el tiempo de estabilización, si ven, este se estabiliza, más o menos, como en 14, segundos, mientras que el anterior, se estabiliza, como en 18 segundos, hemos reducido, ese tiempo de oscilación, que pasa, si incrementamos, el proporcional a 3, por ejemplo, ¿dónde está en la tablita? Cerrado, aquí está, verdad, oh, hemos, no solamente, hemos reducido, el tiempo, del overshoot, pedal, y sobretiro, sino que además, y no queda más, pues hemos, hemos ahora, reducido el tiempo, del error de estado estable, el tiempo de estabilización, de 14 bajó a 6, o como 8, más o menos, ya quedan, en la referencia, y pues, hemos inclusive, mejorado el tiempo de, de respuesta, vamos a ver que, de nuevo acá, voy a quitar el, todo el lazo de control, de este sistemita, para que efectivamente, veamos como se comportaba, en lazo abierto, y como se comporta, en lazo cerrado, aquí conectamos, disculpen, pues que no esté yo, siguiendo un orden adecuado, en el diagrama, un dibujo, pues bonito, pero pues la intención, es, es ver el efecto, aquí está, nuestro sistemita, decíamos, este es el sistema original, sin control, aunque alcanza la referencia, podemos ver, que la referencia, la alcanza, en un tiempo, pues bastante grande, que presenta, bastante sobretiro, vamos a poner, ahora, a reducir, ese error de estado estable, vamos a ponerle dos acá, y en teoría, le dice que si aumentamos, la ganancia integrativa, reducimos el error de estado estable, pero, verdad, pero, si recordamos, nuestra tablita de acá, dice, reducimos el error de estado estable, pero incrementamos el, sobretiro, y eso es lo que se está viendo acá, aumentar eso, es reducir el error de estado estable, pero incrementar el, sobretiro, por lo cual, podemos decir, que pues no es precisamente, la mejor opción, que podemos seguir, vamos a ver, entonces, la parte integrativa, la vamos a dejar en uno, a este le voy a poner cinco, y a este le voy a poner tres, vemos que sucede ahora, ahí está, verdad, tenemos una respuesta, mucho, mucho más adecuada, mejor, tenemos un tiempo de respuesta, muy, muy pequeño, perdón, un tiempo de respuesta, muy pequeño, verdad, si nosotros grabamos acá, y hacemos un zoom, ahí está, verdad, entonces, podemos ver, que hemos alcanzado, la referencia, en aproximadamente, dos segundos, el rising time, el tiempo de alcanzar, la referencia, pero se estabiliza, más o menos, aquí en ocho, sin embargo, si nos acercamos, un zoom más fuerte, vemos que hay, todavía bastante error, de estado estable, veamos si podemos mejorar eso, mediante la incorporación de, aumentando la parte integrativa, vamos a meterle 1.5, vemos que sucede, compilamos, y ahora, tenemos una respuesta, pues, mucho mejor, verdad, aunque, pues, todo lleva un costo, entonces, el sobretiro se incrementa, el sobretiro se incrementa, pero la respuesta es mucho, más adecuada, ya no hay error de estado estable, redujimos el error de estado estable, incrementando la parte, integrativa, y bueno, con respecto a lo que, a lo que corresponde, pues, a un control, digamos, de tipo P y D, pues, este ejemplo, nos muestra, muchas de las, de las características, de las novedades, de las, de las, de lo que, de lo que, presenta, así, el control proporcional, integral, derivativo, y hemos visto, que nosotros, podemos inclusive, sintonizar, este tipo de controladores, sin tener un conocimiento, previo, sobre la planta, sin tener un conocimiento, previo, sobre las ecuaciones, que describen al sistema, sin la necesidad, de conocer, ahora sí, que todos los parámetros, todos los efectos, del sistema, lo estamos viendo, entonces, como una caja negra, verdad, lo que nos importa, es el efecto de la salida, con respecto al efecto, que genera la entrada, todo lo demás, nos olvidamos, de una forma sencilla, hemos controlado, pues nuestro sistema, en el siguiente, en el siguiente video, pues veremos, como controlar el sistema, utilizando, ya métodos, más estrictos, métodos, ya más, basados, en el modelo matemático, de la planta, en la respuesta, de la planta, pero, utilizando, ahora sí, este, pues una metodología, más, más adecuada, aunque, el resultado, no necesariamente, va a ser mejor, verdad, pero, es una forma, de darle, ahora sí, que la rigidez, a la metodología, pues recuerden, suscribirse al canal, Control for Everyone, el nombre es Francisco, Ronald López Estrada, y pues, manitas arriba, y a la, la... y a la... y a la... y a la...